Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Una mujer se lanzó al vacío desde el cuarto piso de una edificación en el barrio Buenos Aires. La mujer a esta hora es atendida en un centro asistencial de nuestra ciudad a espera de una intervención quirúrgica necesaria para su recuperación. En otras noticias, comerciantes de la calle 49 del sector comercial de nuestra ciudad decidieron reunirse cansados de toda esta ola de delincuencia en este sector. Decidieron conformar su frente de seguridad tal y como se ha hecho en otros sectores de Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán trabajadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Cambios viales se dan en el sector céntrico de la ciudad, esta vez en la calle 47 de la Comuna 1. Así lo dio a conocer la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Comunidad del barrio Refugio denuncia agresión de un habitante de la calle que ayer atacó a un vecino y rompió vidrios de algunas viviendas sin un acto de demencia. Empresa Electrificadora de Santander anuncia cambiatón del álbum de los 125 años. La jornada será el próximo 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre. Diputada Ángel Hernández expuso su posición frente a la ideología de género impulsada por la ministra de Educación Gina Parodi. Anuncia marcha en Bucaramanga para el próximo 10 de agosto. En los deportes, Barranqueño fue convocado para ser árbitro internacional del torneo mundial de fútbol en Río de Jareiro. Competencia que se alternará con los Ruegos Olímpicos de Brasil. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una joven de 26 años se lanzó al vacío desde el cuarto piso de un edificio del barrio Buenos Aires. La mujer resultó con heridas graves y a esta hora es atendida en un centro de salud de Barranca Bermeja. El hecho fue alertado hacia las 7 de la mañana en el edificio Garza Real, ubicado en la calle 47 con carrera 18 del barrio Buenos Aires en la comuna 1 de la ciudad. Al parecer, desde el cuarto piso de la edificación se habría lanzado una mujer de 26 años de edad, que fue identificada como Sandy Prada. La joven, por fortuna, no logró con el objetivo de suicidarse y al momento de caer, sufrió de múltiples fracturas y presenta politraumatismos que la tienen en estado crítico. Caso atendido por nuestras unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y personal de paramédicos de Barranca Bermeja. Según las autoridades, los familiares aseguraron que Sandy Prada se encontraba en la sala del apartamento 401 cuando de un momento a otro se lanzó al abismo. De manera extraoficial, enlace noticias, conoció que la joven universitaria sufría de problemas depresivos y tenía varios antecedentes en la policlínica por complicaciones psiquiátricas. En este momento, el reporte médico que hemos recibido es reservado, teniendo en cuenta las laceraciones y las heridas que presenta, producto del impacto en el cual esta persona sufrió. La afectada es atendida en estos momentos en la policlínica de Ecopetrol, donde está a la espera de una cirugía. Y en otras noticias, Comunidad del Barrio El Refugio denuncia agresión de un habitante de la calle que ayer atacó a un vecino y rompió vidrios y algunas viviendas en un acto de demencia. Por medio de imágenes, un habitante del Barrio El Refugio ha dejado ver su preocupación frente a una situación que ha venido perturbando la tranquilidad del sector, cuando en la noche del martes un hombre, al parecer habitante de calle, atacó sin motivo aparente viviendas y a una menor de edad en la zona. Lo que pasa es que el hombre del cual estamos hablando, llamado Loco aparentemente, cogió, yo iba con una compañera de la cual siempre salimos al parque a distraernos, salió un poco del estrés de la casa y el hombre me cogió, mi amiga salió corriendo y me dijo, sana, corra. Y pues yo no salí corriendo porque yo la verdad no lo había visto, estaba muy distraída. Y el hombre me cogió de la camisa y pues de la blusa y me devolvió y me agredió en la cara, me jaló el cabello. El habitante del barrio se muestra preocupado pues asegura que la policía les manifestó no poder actuar ante el proceder del ciudadano que se mostraba fuera de sí. Asegura este hombre que solo se logró la intervención de la policía cuando una menor fue agredida por el hombre en cuestión. Seguimos con el caso de la persona que andaba suelta en el barrio El Refugio y aquí en el parque ecológico. Como podrán ver estamos aquí, estamos haciendo la grabación. Este sujeto estuvo desde tempranas horas en el barrio El Refugio mostrando sus genitales en las puertas de las casas, haciendo sus necesidades en las puertas de las casas del sector sin que nadie lo detuviera. Hicimos llamado a la policía, hicieron caso omiso y aquí en el parque ecológico venimos, ¿por qué? Porque aquí en el parque ecológico agredió a una menor de edad la cual volvió en el rostro. Ahora solicitan ayuda y protección a este barrio de la ciudad para evitar que una situación similar se vuelva a registrar. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724 Instituto Antonio Nariño. Y comerciantes de la calle 49 cansados de la delincuencia se reunieron para crear su frente de seguridad. Policía Nacional acompaña este encuentro. Según los residentes afectados, al día son cuatro los robos que en este sector se registran. Hecho que motivó el encuentro. Lo que pretendemos es nuevamente reactivar lo que es el sistema de las cámaras de seguridad más las cornetas, más los avanteles. De modo que tengamos una pronta reacción frente a la situación delictiva que cada día es más creciente. Por eso ayer se reunieron con más de una veintena de comerciantes y empresarios de la conocida zona rosa para hacerle frente a la inseguridad. En conclusión, ya a la cuadra de la calle 49 y de la 49 con 18 vamos a habilitar las cornetas. Sabemos que hay un decreto del 2170 del 2004 en el cual se deben financiar a través de un fondo este sistema de seguridad y de convivencia ciudadana. Pero la alcaldía me está dando respuesta de la comunicación que pasamos el primero de julio. Desde el año 2008, cuando se implementó el primer frente de seguridad, no se ha modernizado. Por ello, el objetivo de la reunión que acompañó la Policía Nacional para implementar nuevos sistemas que mitiguen el flagelo. No se puede determinar el número de cámaras hasta que no se haga un estudio, estudio de campo para determinar de las siete comunas los puntos críticos, no solo del sector comercial. Y ahí miraremos cuál es el número de cámaras que requiere la ciudad. Afectados están a la espera de apoyo del sector público y privado para que se vinculen con proyectos de responsabilidad social y empresarial en esta zona. Las autoridades, entre tanto, dieron a conocer estrategias a implementarse en este sector luego de los frecuentes hurtos que sobre la zona rosa se registran. Precisamente aquí estamos fortaleciendo ya un frente de seguridad. Estamos próximos a la creación del segundo frente de seguridad, lo que corresponde a esta parte de la comuna, especialmente lo que corresponde al sector residencial y comercial. Si bien es cierto, necesitamos el apoyo de la comunidad, del conjunto entre Policía Nacional y la ciudadanía. También se está trayendo un nuevo sistema, una oferta como tal, unas posibles alarmas que van a comunicar directamente con la Policía Nacional, con el cuadrante, con el gestor de prevención y educación ciudadana. Esto ya es el compromiso que adquiere la ciudadanía y la Policía Nacional fortaleciendo aún más esta sinergia para evitar algunas situaciones que se nos han presentado en la zona. El sector del recreo, el sector de la floresta y acá en el sector comercial, lo que se conoce como zona rosa, como tal, vamos a implementar este tipo de sistemas, vamos a actuar con nuestros cuadrantes. La caravana de la seguridad que precisamente ayer la iniciamos, que es otro mecanismo de disuasión y de prevención. ¿Qué se quiere con esto? Pues rescatar el tema de prevención, educación ciudadana y la percepción que se tiene en cuanto a la misma acá en el municipio de Barranca Bermeja. Y continuando con más información en Enlace Noticias, la diputada Ángela Hernández expuso su posición frente a la ideología que género impulsada por la ministra de Educación, Gina Parodi. Lo hizo esta mañana en el espacio de Enlace Radio 6 AM. En medio de la polémica continúan los pronunciamientos hechos por la diputada Ángela Hernández frente al tema de su debate, en donde mostró su radical posición frente a la implementación de la Cátedra sobre Sexualidad en los colegios desde el preescolar. Cuando pensamos diferente al gobierno, cuando pensamos diferente a los pulsos económicos y políticos de este país, nos convertimos inmediatamente en personas no gratas. Pero nosotros tenemos claro que la lucha que estamos dando es por el derecho a que los niños y las niñas puedan ser educados moral y sexualmente por sus padres. En ese orden de ideas, las amenazas que hemos recibido, las redes sociales con cientos de mensajes, la gran mayoría a favor, pero también mensajes contrarios, mensajes groseros, amenazantes, intimidantes, han hecho que ya tengamos que andar con seguridad. La policía nos ha puesto un esquema para proteger nuestra integridad. Un enérgico pronunciamiento también ha hecho el partido de la U al que pertenece al citar a Comité de Ética a la diputada santandereana, situación en la que muestra su sorpresa y descontento. Y también hemos recibido esto por parte del partido. Ayer me comunicó el partido de la U por una carta de más de 20 hojas donde me dicen que estoy citada a Comité de Ética por el partido de la U. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿qué país de controversias, qué país de doble moral? ¿A cuántas personas han citado a un Comité de Ética por escándalos como el de recicar, por la ventajizaje en que todavía nos duele a los colombianos, por temas de la salud que a diario sabemos de cuántas personas mueren en las puertas de un hospital esperando atención? Y esto que sí es donde falta la ética, ningún partido llama a Comité. Pero a nosotros, por decir la verdad y por defender la familia, entonces seremos enviados a este juicio que estamos con gusto dispuestos a asumirlo. Sin embargo, la diputada Ángela Hernández asegura que seguirá defendiendo su posición, que es el pensar de muchos quienes están en contra de esta iniciativa de la Ley 1620, en donde consideran se les enseñará a los menores sobre ideologías de identidad de género y sexualidad. En otras noticias, una familia del barrio inscredial estuvo a punto de ser víctima de la llamada millonaria cuando a la empleada del servicio doméstico le dijeron que la propietaria de la vivienda estaba detenida por la fiscalía. La empleada trató de romper un cofre para entregarle las joyas a los delincuentes. Esta familia del barrio inscredial estuvo a punto de ser víctima de la llamada millonaria según lo explica uno de sus miembros. En las horas de la mañana, aproximadamente 11 de la mañana, la señora que trabaja aquí en la casa recibió una primera llamada de una mujer desconocida, le afirmó que mi señora madre se encontraba en la fiscalía por un delito grave, por un delito grave parece ser de una firma falsificada y que necesitaban urgentemente dinero, que se necesitaba un dinero, que ante esa situación incluso me nombraron a mí, pero no, también este, ah, que el hijo de ella, sí, el hijo de ella está ya en la fiscalía, pero urgente, es que se necesita el dinero. La llegada repentina de una de las hijas de la propietaria de la vivienda impidió que las joyas que tiene la familia en un cofre fueran entregadas a desconocidos que aseguraban que tanto la madre como su hijo estaban a punto de ser privados de la libertad. Estos delincuentes, porque no hay otra palabra, estos delincuentes son muy vivaces, engañan mediante este modus operandi a la persona, entonces ella desafortunadamente, la señora que trabaja aquí en mi casa, entró al cuarto de mi señora madre y desafortunadamente, pues en ese desespero, porque ella la tenía ahí en el inalámbrico, en el teléfono, y le decía, no, que revise, busque, busque, a ver, mire a ver, mire a ver qué hay de valor, entonces ella en el desespero abrió con un cuchillo, la señora de la casa aquí abrió con un cuchillo en el desespero, abrió incluso la puerta del cuarto hacia forcejeo, igual también el cajón donde se encontraba una caja fuerte, desafortunadamente le tocó, ella dañó la caja fuerte, porque la persona al otro lado de la línea decía que tenía que dañar a eso, que mirara a ver, que fuera como sea, porque se necesitaba el dinero. Justamente la Policía Nacional en rueda de prensa cumplida la mañana de este martes, ha advertido sobre la forma como opera este tipo de hurto, conocido como la llamada millonaria. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías, y logística del comercio internacional. Matriculece ya, Instituto Nacional del Petróleo, INAP. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de nuestra ciudad y región, estas y otras informaciones de enlace de noticias, las pueden hallar en nuestra página web, www.enlacetelevisión.com, visítenos. Internet es social y Chrome también, Facebook, Twitter e Instagram, tienen más de Chrome para ustedes, síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.crom.com.com Momento de hacer una pausa en enlace de noticias, ya regresamos con más información. Internet es social y nosotros también, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, Chrome, odontología especializada, visita chrome.com.co Hola, soy Jueki, mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada, si trabajamos de la mano, juntos lo logramos, Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz, una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica, seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos, conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía, y cofres resteros, jardines del silencio, servicio con calidez humana. Sea un profesional de éxito, elija bien, estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI, educación de calidad. Cambiemos el fondo, ahora pongamos la letra más grande, pongámosle dibujitos, mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión, todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes, no deje pasar esta oportunidad, todo, porque en Enlace Televisión, amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Celebra junto a nuestros héroes, ven con tu familia y amigos, cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja este domingo 7 de agosto y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial, una mágica experiencia. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Economía, transporte multimodal, ciudad-cuerto, productividad, comercio internacional, exportaciones, foro, Barranca Bermeja, puerto y logística para el mundo. Agosto 26, Hotel San Silvestre. Conoce nuestro nuevo proyecto, Titanio Premium, apartamentos de uno, dos y tres alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. El voleibol se tomó los escenarios deportivos de la ciudad. No se pierda la transmisión de la final del torneo municipal de voleibol femenino y masculino. Inderva dos mil dieciséis. Sábado seis de agosto, seis y cuarenta y cinco de la tarde. Transmite enlace televisión más cerca de ti. Invita Inderva. ¡Vamos pa'lante! Continuamos con más información en Enlace Noticias. Pensionados de Colpensiones reclaman el pago de sus mesadas a la empresa 472 desde hace tres días. La empresa no explica a los afectados el porqué del atraso de la cancelación de sus pagos. Desde hace tres días estos pensionados de Colpensiones reclaman de la empresa 472 el pago de sus mesadas. A pesar de los reclamos el pago no se da y según los afectados nadie les responde que es lo que pasa. Estas anomalías se han presentado desde hace mucho tiempo y por varias oportunidades hemos tratado de soportarlas. Pero es que ya llegamos al extremo de que tenemos tres días de estar aquí viniendo por el salario y nos dicen que no hay sistema, que no hay plata, que en fin, nos regresan para la casa. A muchos pensionados aquí les han hecho firmar los papeles y no les han entregado la plata. Queremos que Colpensiones esté donde esté, por lo menos, se fije en los trabajadores de Barranca Bermeja. De acuerdo con los pensionados, Colpensiones asegura que el dinero ya le fue depositado a la firma 472 y que nos explica el porqué de la demora en los desembolsos a esta población vulnerable. Debemos tener en cuenta que la pensión es algo sagrado, es algo que se debe pagar, es algo que no se debe sostener guardado ni trabajar con ese dinero de nosotros. El señor agente de policía se ríe de nosotros, se ríe de nosotros porque estamos ahí, porque estamos preguntando por nuestro dinero, no hay derecho. Yo creo que a esa entidad preparan los trabajadores, preparan los agentes de policías y sobre todo para manejar el personal de edad, como la tercera edad. Yo creo que merece respeto, él no tiene por qué burlarse de nosotros en esta mañana. En el interior de la empresa, como en las afueras de la misma, los pensionados presionan el pago de sus mesadas, pero hasta el momento no ha habido poder humano que les resuelva el problema. La empresa electrificadora de Santander anuncia cambiatón del álbum de los 125 años. La jornada será el próximo 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre. El álbum de la ESA 125 años ha tenido plena aceptación entre los usuarios de la empresa que con entusiasmo continúan en la colección de las láminas. Ellas son entregadas en cada pago a quienes se encuentran al día con el servicio de energía como Marixa. Es una herramienta muy importante porque primero que todo es primera vez que la ESA saca un álbum muy importante, la verdad que es muy importante para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Yo le enseño a mi hijo y mi esposo también está muy entusiasmado ayudándome a llenar el álbum y también le estoy enseñando a mi hijo los sitios turísticos para que él vaya aprendiendo. Como motivación a sus coleccionistas se tiene previsto por parte de la ESA una cambiatón el próximo 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre. Es una cambiatón en donde invitamos a todos nuestros clientes y usuarios el día 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre después de las 10 de la mañana en donde vamos a tener la oportunidad de hacer intercambio de láminas, en donde vamos a realizar rifas, en donde vamos a tener un rato de esparcimiento con nuestros clientes y usuarios, entonces todos cordialmente invitados. Entre quienes llenen el álbum y depositen los respectivos cupones será sorteado un vehículo 0 kilómetros. Sí, el premio es un espectacular carro Chevrolet Sale, último modelo con impuestos y demás incluidos. El sorteo, como lo expresaba, se realizará el 30 de noviembre, entonces tenemos todo este tiempo para ir llenando el álbum. La empresa electrificadora anima a sus usuarios a continuar con esta colección en homenaje al departamento de Santander. Cambios viales se dan en el sector céntrico de Barranca Bermeja, esta vez en la calle 47 de la Comuna 1, así lo dio a conocer la Dirección de Tránsito y Transporte. Luego de varias visitas técnicas entre la Inspección de Tránsito y Transporte, con Presidentes de Juntas de Acción Comunal de los Barrios La Campana, San Luis, Cardales, Arenal y la Asociación de Pescadores de la Rampa, se ha establecido un nuevo sentido vial en la calle 47, sector de la Comuna 1. La Inspección de Tránsito y Transporte a solicitud de la comunidad, del sector del Cardales y todo lo que tenga que ver con la zona comercial, atendió este llamado para hacer el cambio vial entre la calle 47, entre Carrera Justava y Sexta. En ese tramo va a estar con doble sentido, a partir de la Carrera Sexta hasta la Carrera Quinta, por toda la 47, va a quedar en un solo sentido, hacia arriba, para que las personas salgan por la Carrera Quinta. Dadas las razones, fue revisado nuevamente el plano urbanístico y encontraron que era necesario realizar el cambio, pero en un solo sentido vial. Vamos a solicitar a los ciudadanos, pues, de que no sigan haciendo esas maniobras en contravía que vienen realizando muchas veces, saliendo por la Carrera Sexta, porque van a ocasionar un accidente y ya se les ha habilitado este sector de la calle 47 con Quinta para que lo puedan hacer tranquilos y salgan por la Carrera Quinta hacia el sector comercial, hacia la calle 49. El sector será señalizado en su totalidad y el cuerpo motorizado de Barranca Bermeja tendrá 10 días hábiles para brindar pedagogía a los conductores sobre el cambio realizado a esta importante vía de la ciudad. Pánico se generó en una institución educativa de la ciudad por estudiantes que manipularon caracoles sin saber que eran africanos. Los menores fueron atendidos en la Policlínica de Ecopetrol. Una situación creó preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes quienes hoy llamaron la atención para tener cuidado al momento de saber lo que se solicita y envía a los colegios para que niños y jóvenes cumplan con deberes académicos. La hija mía, Valentina Rueda, manipuló un caracol africano, entonces siempre llama mucho la alarma, alerta. Entonces salimos de inmediato para el colegio y ¿qué ha pasado? Que estuvo Secretaría de Salud y que sí, los caracoles son malignos, son africanos. Un niño llega con esos caracoles y veo que manipularon muchos niños, total nueve que fueron los que manipularon los caracoles. Madre de familia quien asegura que por ignorancia para identificar los caracoles africanos embotelló varios de estos para que su hijo los llevara al colegio y cumpliera con una tarea que requería de animales vivos pequeños, sin imaginarse que por causa de estos se generaría un pánico en la institución que luego llevaría a los pequeños que los había manipulado hasta la Policlínica de Ecopetrol. La inocencia y como no encontré animales más pequeños que cabieran en una botella, me pareció curioso un caracol, un gusano, una lombriz, lo que pasa es que no sabía que eran africanos y entonces cuando me llamó una mamá de un compañero que había pasado una emergencia en el colegio pues me preocupé porque mi hijo fue el que llevó los caracoles. Por fortuna no pasó a mayores la situación teniendo en cuenta de la advertencia sobre estas especies de alta peligrosidad para la sociedad. El niño que llevó esos caracoles era inocente, entonces la señora dice que sí, que hay muchos en el alrededor del espacio donde ella vive, hay muchos, y como era una tarea pues a ella se le hizo más demandar unos pequeños. Según los padres de familia, hasta el momento los menores no presentan síntomas por manipulación de los animales. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en nuestra ciudad y región en las últimas horas. Estamos preocupados, por eso hemos enviado un oficio al Ministerio de Trabajo donde se hiciera una inspección inmediata de lo que se viene presentando en la empresa Aguas de Barran Carmeja por estos escapes de cloro gaseoso. Realmente no conozco comunicado de la gerencia y solicitamos, aprovecho la oportunidad y solicito al gerente Sergio Amaris para que dé las explicaciones de lo que se está presentando con esta fuga de cloro gaseoso. Dado que se han presentado ya varios escapes de cloro gaseoso, el primer escapo sucedió en los primeros días del mes de junio, eso fue el 31 de mayo, el primero y el segundo y el 2 de junio, donde se presentó un gran escape afectando a varios trabajadores que han incapacitado en alrededor de dos o tres trabajadores. Desde el aplazamiento del simulacro es que la DIMAYOR lanzó el partido de la Alianza Petrolera para ese mismo día a las 7 y 45 de la tarde. Nosotros como Consejo Municipal de Gestión de Arriesgo le habíamos hecho la solicitud 15 días atrás para que precisamente nos colaboraran. Y en la glorieta de fertilizantes donde impediremos que los vehículos pesados vayan a ingresar a la ciudad. Los que vayan a ingresar para Impala, pues lógicamente que tendrán su vía completamente libre. Con esta temporada invernal vemos que el agua ha estado socavando sus cimientos y han estado cayendo paulatinamente. Es algo como un efecto dominó que está ocurriendo acá con esos árboles, entonces es preocupante la situación. Los entes pertinentes acudan ya a mirar esta situación acá porque realmente eso hace parte de estar en los caños. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Momento de hacer una pausa. Al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Ya volvemos. Visita cron.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. Instituto Fundes Mag. Abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental. Becas hasta del ochenta por ciento y financiación con Fundes Mag. Informes al seis veintidós cero cero treinta y uno. Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental. Celebra junto a nuestros héroes. Ven con tu familia y amigos. Cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja. Este domingo siete de agosto. Y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial. Una mágica experiencia. Doce del mediodía, treinta y cuatro minutos. Continuamos con información deportiva. Un barranqueño fue convocado para ser árbitro internacional del torneo mundial de fútbol ley en Río de Janeiro. Competencia que se alternará con los Juegos Olímpicos de Brasil. Me enteró hace un mes mediante una llamada. Me tomó por sorpresa. La verdad es uno de mis grandes sueños. Así recibió Marlon Arboleda la noticia de uno de sus grandes sueños. Y aunque está asumiendola con mucha responsabilidad y tranquilidad, se prepara fuertemente teniendo en cuenta que se acercan las pruebas previas que requiere como juez de esta importante justa mundialista. Donde no solo voy a representar a mi ciudad, a mi departamento, sino a mi país, porque soy el único representante por Colombia. Mi carrera como árbitro ya desde los 15 años. El sueño mío siempre fue ser internacional. Estar en torneos mundiales. Y pues gracias a Dios he trabajado para ello y aquí estamos. Con tan solo seis años en este deporte, Marlon confiesa que se siente orgulloso de estar entre los 30 mejores árbitros del planeta que estarán en el torneo mundial de fútbol y una competencia que será alterna a los Juegos Olímpicos de Río de Caneiro que centran la atención deportivamente por estos días. Me estaba preparando fuertemente en Santa Marta ya que me realizarán unas pruebas previas al mundial. Requiero entrenar mucho en arena. Ahora por una semana estaré acá en Barranca de Armeja. También preparándome fuerte. Y luego de los Juegos Olímpicos también vienen los Juegos Bolivarianos para el próximo año, lo cual indica que me toca prepararme muy fuerte para estar en ellos. El barranqueño espera estar el viernes próximo 12 de agosto en Brasil. Las competencias serán del 15 de agosto hasta el 28 de agosto. Los Juegos serán intervalo. Culminarán los Juegos Olímpicos. Y abrirán puertas también para los Juegos Paralímpicos. Luego de este reto, Marlon continuará preparándose para asumir otro el próximo año, donde espera representar a la ciudad, el departamento y el país en los Juegos Bolivarianos. Se cumple el segundo día de la sexta versión de las Olimpiadas Fides 2016. Hoy y mañana se realizan las finales en distintas disciplinas deportivas. Desde el pasado martes y hasta el próximo jueves se cumplen en Barranca Bermeja las Olimpiadas Fides que reúne a delegaciones de diferentes lugares de la geografía nacional. Avanzan satisfactoriamente. Hemos estado muy contentos con todo el desempeño de nuestros deportistas. Barranca Bermeja se ha portado muy bien. Todas las empresas que nos han apoyado han estado muy atentas. Y los deportistas y todos sus entrenadores han demostrado todo el trabajo que vienen haciendo durante años. Y se ha visto reflejado en las buenas justas que hemos tenido. Esas competencias especiales tienen como sedes para su realización los clubes Miramar e Infantas. Decenas de deportistas hacen parte de ellas. Hoy tenemos ya las finales. Ayer fueron preliminares. Hoy son finales en la mañana de Fútbol 5 en Cancha Intentica en el Club Infantas. Bolo americano, tenis y natación en el Club Miramar. Y en las horas de la tarde serán las premiaciones de estas justas. Sí, muy contentos. Ha sido muy satisfactorio el balance. Los nuevos deportes que se incluyeron en estas Olimpiadas han tenido toda su acogida. Los muchachos han participado de una manera muy alegre. En definitiva son estas Olimpiadas que tienen lugar en Barranca Bermeja las Olimpiadas de la Ternura. Y Sabana de Torres será sede del décimo torneo nacional de natación. 300 deportistas de por lo menos 19 clubes de todo el país se concentrarán en el vecino municipio santandereano el 6 y el 7 de agosto. Diferentes clubes de Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Cesar y Santander se congregarán en el Centro Recreacional Los Manatíes para darle cumplimiento a una nueva versión de este evento nacional. En este torneo vamos a desarrollar categorías de los 7 años hasta categoría máster. Entonces estamos invitando a toda la comunidad y a los clubes que nos visitan a que hagan partícipe de este gran evento. Contaremos con la presencia de 19 clubes del departamento y departamentos que nos acompañan. La jornada deportiva que cuenta con el aval de la Liga Santanderiana de Natación y con el apoyo de la Administración Municipal de esa jurisdicción se desarrollará este estábado 6 y domingo 7 de agosto. Invitando a toda la comunidad a que apoye el talento sabanero o el deporte sabanero y en este caso nuestros nadadores que disputarán este importante evento el cual es avalado por la Liga Santanderiana de Natación y contaremos también con el juzgamiento de Junazán. También acompañará a una juez fina que es juez internacional, Yolanda, el cual va a ser partícipe del juzgamiento de dicho torneo. La meta de este año será la de ratificar el título del certamen que durante 9 años han podido alzar gracias al esfuerzo de los sabaneros. En este torneo vamos a desarrollar categorías de los 7 años hasta categoría máster. Entonces estamos invitando a toda la comunidad y a los clubes que nos visitan a que hagan partícipe de este gran evento. El torneo tendrá la participación del medallista nacional infantil Juan David Nieto Acero, así como la de Edgar Eduardo Quintero. Y para Sabana de Torres este será un evento muy importante en el marco del desarrollo deportivo de la región del Magdalena Medio. Y por lo tanto esperan contar con la masiva presencia de la comunidad. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con información de cultura y entretenimiento en Lámara. Constitución El Machín Gourmet, el collision de la región del Magdalena Medio, elasiado de Restaurante El Machín Gourmet. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Cambiemos el fondo, ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos, mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes Listo, aprobado Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan Y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años Llama ya y aparta tu cupo Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en enlace televisión y en enlace rádico Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles ¡Anímate a pautar con nosotros! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hay un lugar mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Llegó el momento de continuar con Buenas Noticias de Cultura y Entretenimiento Ya está lista Sarnar Baez en nuestra sección de Enlámica Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información de Cultura y Entretenimiento en La Mirá Les cuento que se lleva a cabo en Barranca Bermeja El Festival Internacional de Cine de Santander Llega a su octa versión y por primera vez al Puerto Petrolero El Festival Internacional de Cine de Santander Es un festival que se lleva a cabo en Bucaramanga Y su área metropolitana desde hace ocho años Hemos tenido un factor diferencial a todos los festivales del mundo Que es que somos el único festival que tiene un proyecto con niños Que es Semilleros de Cineastas En Bucaramanga movilizamos más de 17 mil niños Y en Barranca Bermeja Escogimos este municipio como municipio pionero para volver nuestro festival Un festival movible Es decir, que abarque absolutamente toda la región Es la primera vez que se intenta algo tan grande con un festival Escogimos a Barranca Bermeja Primero porque la empresa electrificadora de Santander Y la gobernación de Santander Tienen los ojos muy bien puestos acá en este hermoso municipio Y lo que queríamos traer para los barranqueños Era parte de lo que se vive en Bucaramanga del 2 al 6 de agosto Entonces escogimos los días 3 y 4 acá en Barranca Para iniciar con Semilleros de Cineastas Y en trabajo articulado con la Policía Nacional Comunidad LGTBI realizó jornada de atención a reclusos Que se encuentran en el búnker del barrio Las Granjas Para Carol Rincón, directora ejecutiva de la Fundación Colectiva Para la Diversidad Colombiana Funcodicol Estos espacios pretende darlos a conocer También de varios compañeros, varias compañeras estilistas Que están dando su gran aporte Ellas son las protagonistas en este espacio Ya que ellas han venido ganando poco a poco esto Y que realmente queremos colaborar con toda la comunidad en general Varias estilistas de la comunidad LGTBI de Barranca Bermeja Se vincularon de forma voluntaria y gratuita Para brindar asesoría a los reclusos Que permanecen en el búnker de la Policía del barrio Las Granjas Y quienes se mostraron satisfechos con la atención brindada De todas maneras damos gracias porque la atención Pues gracias por tenernos en cuenta a todos los que estamos en esta prisión De todas maneras muchas gracias para todos, para ellos Que vinieron a traernos esos seres humanos para que nos hicieran el favor Y nos hicieran un corte Damos muchas gracias, doy gracias por todos los que estamos aquí en este momento Bueno, hicieron el corte de cabello como tal Y me arreglo de la barba Como pueden ver, un pequeño grupo pero calor humano Con realmente esa esencia de colaboración Con ese altruismo que caracteriza a cada persona Y que queremos hacer presencia Y hacerles un llamado a toda la población Que realmente los actos de paz se construyen haciendo muy buenas obras Y de la esencia de cada persona Debemos de apostarle y poner nuestro granito de arena Porque eso tiene que cambiar para toda la sociedad de Barranca Bermeja Este sector aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad A que participe este jueves 4 de agosto De la socialización de proyectos por parte del gobierno municipal Y que están estipulados en el plan de desarrollo Nos los invitamos a todos y todas de la comunidad LGBTI Y también a la comunidad en general Que se unan a esta causa Porque esta causa no es solamente de Edwin Ortiz No es solamente de Funcodicol No es solamente de la Policía Nacional En frente del patrullero Bayona Sino que esto es una actividad de todos y todas Donde nos debemos incluir Y que cada barranqueño aporte su granito de arena Como estas, otras jornadas se emprenderán En un trabajo articulado con la Policía Nacional Y hasta aquí la buena información de cultura Y entretenimiento Pero recuerden barranqueños Ustedes quedan en la mira Yo me despido Chao, chao Gracias Sara Y hasta aquí la información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 en Punto de la Tarde Con más de Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Gracias! ¡Gracias!